Hola, a tu hijo le encantan los dinosaurios, conoce todos sus nombres y diferencias y te hace mil preguntas porque quiere conocerlos mejor. En el reportero de este mes que me acaba de llegar, nos trasladamos a la época de los dinosaurios. Les contamos cómo fue su reinado sobre la Tierra durante 160 millones de años, a través de reportajes, cómics, experimentos y muchas cosas más que les atrapará en una lectura amena y divertida. Cada mes puedes recibir en casa una revista distinta. ¿Cómo puedes hacerlo? Entra en nuestra web valladeeducacion.com y haz tu suscripción.